Bueno, comenzamos la clase, si les parece. El día de hoy lo que vamos a hacer es terminar con todo el tema de base de datos y vamos a ver cómo son las operaciones. Hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido crear tablas, establecer la relación entre ellas y eso, bueno, la verdad es que no sirve de mucho. Lo interesante es hacer que los datos produzcan información, como les contaba en la presentación de toda esta parte de la materia. Entonces hoy vamos a mantener un poquito esos datos que estamos teniendo ahí y sobre todo los vamos a consultar. Aparte de eso, la tarea de los archivos CSV ya quedó cerrada, así como quedó. Lo que son crear las tablas y demás, todavía durante una semana más pueden hacerlo, porque de hecho me interesa que practiquen un poquillo las consultas que vamos a hacer hoy con sus propios datos o con las tablas que ya están ahí, que vean cómo funciona. Y bueno, durante la semana, este domingo próximo, pues es un poquito complicado o raro porque es festivo, el domingo dijo, el sábado. Entonces nos han pedido que grabemos la clase. Yo voy a intentar grabar la clase lo más pronto posible, incluso compartísla antes del sábado, porque me interesa que la vean, que la tengan, porque no sé hasta dónde vamos a llegar el día de hoy con toda la parte de programación, programación de una manera muy básica. No nos preocupen que tampoco es que nos vayamos a hacer programas de cohetes, ¿verdad? Pero sí va a haber una pequeña tarea de programación, muy pequeña, que sí les voy a pedir que realicen de aquí a la semana siguiente. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar grabada esa sesión para que ustedes puedan verla. Hoy vamos a instalar el programa que vamos a utilizar para aprender a programar, aplicaciones en Upsaint, y algunas pruebas a ver hasta dónde llegamos y a las 12 del día de hoy sí necesito que terminemos a las 12 en punto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar directamente allá a ver qué es lo que hicimos un poco en la base de datos y a jugar con ellos, con los datos de ellos. Un segundito. Muy bien. Ok. Lo que estamos viendo ahora mismo es el gestor de base de datos, ya lo estamos viendo ahí, ¿verdad? Por lo que veo, pues muchas personas ya hicieron sus tablillas, ¿verdad? Estupendo. Y bueno, pues hasta ahora, igual en las tablas habíamos subido una serie de datos a partir de unos archivos que habíamos generado. Y bien, eso está bien, pero no vamos a estar permanentemente cargando la información desde CSV. Lo normal es que uno tenga una aplicación bonita, con botoncitos, para ingresar datos, para borrarlos, para actualizarlos. Y aquí en el gestor de la base de datos, por detrás, digamos a bajo nivel, yo puedo hacer exactamente eso mismo. Cada operación que yo haga aquí, por supuesto, se puede expresar con una sentencia SQL que el interfaz me va a decir cuál es. Por ejemplo, en este caso, yo tengo aquí estudiantes, ¿verdad? Y yo podría querer ingresar uno más. Eso se hace mediante la función de inserción. ¿De acuerdo? Ya lo hicimos en alguno de los ejemplos. Cuando yo le puedo insertar, pues, puedo aplicar alguna función, pero lo interesante es irle poniendo valores acá. Por ejemplo, 16, prueba. Y como esto está relacionado, él es muy inteligente y me saca las posibles relaciones que hay entre las tablas. ¿Ok? Y así se mete la información. Eso, desde un punto de vista, digamos, formal, se realiza con esta sentencia que se llama insert into. Luego se le pone el nombre de la tabla, se le dicen cuáles son las columnas que vas a insertar, values y luego van los valores. ¿Ok? Entre comillas, si son... Aquí en María de Bema y en SQL se puede poner todo con comillas, aunque sean números. Pero si son números, uno puede quitarle las comillas y no hay ningún problema. Muy bien. Con eso yo puedo agregar información. Lo normal, como les digo, no es hacerlo a pie, ¿verdad? Como estamos haciendo ahora, sino que se hace a través de alguna aplicación que utiliza la base de datos como base, ¿sí? Como infraestructura. Si yo quiero borrar esta fila, pues lo puedo pulsar aquí, el botón borrar, o puedo seleccionar varios y borrarlos de una vez. ¿De acuerdo? Y... Pero antes de borrar esta prueba, voy a actualizar la información. Aquí, esto es muy inteligente también, y si hago doble clic, automáticamente se... El campito se convierte en editable y yo le puedo cambiar el dato y darle enter y automáticamente se actualiza. ¿Sí? Esto es lo que acaba de pasar, esta sentencia. Update, es como se dice, en SQL, la tabla, set, y luego se le pone el nombre de la columna y el nuevo valor. ¿A qué datos se le van a cambiar, se le va a asignar prueba 2? Y entonces se suele referenciar cada fila con un numerito, pero uno le puede poner aquí cualquier condición. Y esto es peligroso, en el sentido de que, bueno, a mí particularmente no me ha pasado nunca, pero sí he estado a la par, literalmente, de una persona que tuvo un problema porque se olvidó, estaba haciendo esta consulta y se olvidó de esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que le puso un valor a todos los ítems de una base de datos. Así, brutal. Y hubo que restaurar un respaldo. ¿Sí? Así que esto es delicado. Claro, haciéndolo aquí en la pantalla, pues es súper fácil, ¿verdad? Y uno hace clic solamente en el que quieres cambiar y es imposible que te pase algo así. Pero cuando uno está trabajando en una terminal a bajo nivel, te puedes pasear en toda la base de datos así, sin ningún tipo de piedad. Y bueno, pues para borrar, lo dicho. Le voy a dar aquí a borrar y miren lo que me dicen. Él me expresa cómo se va a borrar. Delete from, es el nombre de la sentencia, la tabla donde el ID del estudiante es el 16. ¿Está de acuerdo? Sí señor, dale con todo. Y se borra. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Insertar, borrar y actualizar? ¿Sí? ¿No? ¿Repetimos? ¿Todo bien? Vaya, supongo que sí, no hay comentarios. Una de las cosas que también era, demostramos el otro día, es que cuando se actualizan cosas que tienen que ver con una relación, nosotros a las relaciones le pusimos restricciones de encascada o de restricción, ¿verdad? Eso es interesante, por ejemplo, si yo tengo mi tabla de tareas, yo había dicho, había establecido en la relación, que si alguien intentaba borrar un dato que estuviera relacionado, me lo impidiera, ¿verdad? Le puse delete restric. Vamos a ver si es cierto. Voy a borrar esta. No hubo ningún problema, porque nadie tenía esa tarea. ¿De acuerdo? Borremos otra. Y eso es lo que me avisa la base de datos. Disculpe, pero resulta que hay un dato de la tabla de estudiantes que está haciendo referencia a esa fila que usted quiere borrar. No la puede hacer. Si tú quieres borrar una fila que tiene una referencia, lo que tienes que hacer es irte a la tabla de estudiantes y cambiarle la referencia, claramente. O bien, eludir este control, pero eso no se recomienda. Si tú pusiste una restricción ahí, es por algo, entonces no deberías brincártela, ¿de acuerdo? Para que los datos sigan manteniéndose íntegros. Eso es lo que sucede cuando uno intenta borrar algo que está restringido. Y también nosotros habíamos dicho que podíamos actualizar de manera, digamos, encascada. De tal manera que nunca se queden los datos desparejados, por decirlo así. Yo sé que hay alguien que tiene gesto en el laboratorio clínico, la intenté borrar, no me dejó. Pero si yo quiero cambiarle esto y le puedo poner T20, por decir algo. Esa persona que tenía en la fila T1.1 no debería haberse quedado con T1.1. Ahora debería estar mostrando T1.20. Vamos a la tabla de estudiantes. A ver si es cierto que ese código cambió. Y aquí está. A Janet le tocaba la T1.1, pero ahora ese código ha cambiado él solito. Yo no tuve que hacer nada en esta tabla. ¿De acuerdo? Eso lo hizo mágicamente la relación. Entonces es muy importante diseñar la base de datos de tal manera que esas relaciones estén perfectamente bien definidas. Y eso me ayuda a mantener la integridad de los datos que yo tengo guardados en la base de datos. De esa manera no voy a tener problemas después cuando los intente procesar y explotar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Es importante que comprendan esto porque cuando hagamos la evaluación de esta parte, algo les voy a tener que preguntar sobre ese tipo de condiciones. Así que porfa, si tienen alguna duda, no duden en preguntarlo y todo eso. Y sobre todo en practicarlo con sus propias tablas o con esta misma. No hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, pues hasta ahora lo que hemos hecho ha sido crear estructuras. Muy bien. Estupendo. Modificar, mejorar, cambiar los datos, eliminarlos. Perfecto. Perfecto. Pero ahora llega el momento de sacarle provecho a todo este asunto. ¿Sí? Para sacarle el jugo a esto hay muchas formas. Algunos interfaces de gestión de base de datos te permiten hacer consultas o queries, que es así como se denomina, poniendo un ejemplo. Pero yo les voy a enseñar una manera muy sencilla de trabajar con esto. Las sentencias SQL no son tampoco la gran cosa para consultar la información. Vamos a hacer algunos ejemplos. Estos ejemplos se los voy a poner yo después en una pequeña hojita de texto ahí en el curso. Pero estén pendientes con lo que voy a hacer ahorita y por favor me preguntan lo que quieran. Tenemos una tabla llena de datos y normalmente, bueno, si yo quiero consultarla toda entera, la sentencia es seleccióname todas las columnas, este asterisco significa todas las columnas de esta tabla. ¿Ok? Eso lo hemos visto antes porque es lo que sale cuando yo le doy a examinar. Este botoncito lo que ejecuta es este select asterisco from estudiantes. Yo lo doy aquí a continuar. Uy, como tengo el mouse. Y lo que me va a mostrar es todo el contenido de la tabla sin ningún tipo de restricción. ¿Ok? Todito. Todas sus columnas, todas sus filas. ¿De acuerdo? Esa es la consulta más básica que puedo hacer. La siguiente consulta que me puede interesar hacer es un filtrado de algunas filas que me interesen especialmente. Por ejemplo, yo puedo mejorar esta consulta y decirle, sácame solamente aquellos estudiantes cuyo ID sea mayor que 5. ¿Ok? Esto ya lo habíamos hecho, solamente estoy refrescando un poquito para llegar a las consultas más complicadas. Y en este momento hemos hecho un filtrado horizontal. ¿Ok? Sacamos todas las columnas de la matriz, de la tabla, pero solamente aquellas que cumplen esa condición. ¿Ok? En este caso, pues he utilizado una operación de mayor porque yo sé que el ID es un número. Pero también, ya lo habíamos hecho el otro día, yo puedo establecer algunos criterios sobre los campos de texto. ¿De acuerdo? Y para eso se utiliza otro operador, que es, se puede usar el igual, pero si yo pongo igual tiene que ser exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces normalmente se utiliza el operador like, que significa como. Y se utilizan unos símbolos, que son porcentajes, que significa cualquier cosa. Es lo que llamamos un comodín. ¿Ok? Entonces yo digo, sácame, creo que habíamos hecho este ejemplo, todos los estudiantes cuyo nombre tengan la palabra colato. Cualquier cosa por delante de colato y cualquier cosa por detrás de colato. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué saca? Y hay dos estudiantes que tienen colato como apellido. ¿De acuerdo? Este colato está al final, este colato está en medio. Eso ha sido gracias a que hemos puesto un porcentaje delante y un porcentaje detrás. ¿De acuerdo? Ahora, puede que no me interesen todos estos datos. Aquí me está sacando el ID, me está sacando el nombre, me está sacando su tarea. Si yo lo único que quiero es ver el nombre o ver el ID, puedo quitar ese asterisco que me saca todas las columnas y especificar las columnas que realmente necesito. ¿Ok? Por ejemplo, solo quiero sacar el nombre y la tarea. El ID es una cosa que alguien lo puso, pero a mí no me interesa para nada, no me aporta nada de información. Es un dato irrelevante. Sácame los nombres y las tareas de los estudiantes que se llaman colato. Y desapareció la columna. ¿Ok? Eso se llama filtrado vertical. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Súper. Ok. Vamos a dejar a nuestra tabla de estudiantes porque la verdad es que da poco juego, pues muy poco datos y no tiene mucho chiste. Y vamos a hacer algunas otras consultas un poquito más divertidas en otra tablilla que yo había puesto ahí que se llama la tabla de pacientes. ¿Ok? Pero pacientes es muy parecido en su construcción. Tenemos un montón de pacientes. Tenemos 100 pacientes, de hecho. Aquí lo pueden ver. Y están relacionados con una tabla que se llama enfermedad. Que tiene el código CIE10. ¿Ok? La otra tabla que está relacionada es esta que se llama CIE10. Veamos cómo está esa tabla antes de empezar a consultarla. La tabla del CIE10 lo que tiene aquí es un código, bien conocido por todos ustedes, y una descripción. ¿Ok? Chévere. Bueno, pues queremos hacer algunas consultitas interesantes. La primera que se me puede ocurrir, ¡Ey! ¿Qué enfermedades tendrán mis pacientes? Bueno, vamos a irnos a pacientes. Voy a poner en la función de SQL y le voy a decir, dame la enfermedad de mis pacientes. A ver, ¿qué enfermedad? From pacientes. Este WHERE1 lo puedo eliminar. WHERE1 significa todos, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. ¿Qué me saca? Interesante. Salen todos los códigos de la enfermedad. La primera cosa que yo puedo detectar aquí es que si lo que yo voy buscando es qué enfermedades tienen mis pacientes, aunque sea su código, no necesito buscar en otra tabla, que sería la tabla de enfermedades. Pero estos datos tienen un problema. Aquí tengo duplicados. ¿Sí? Entonces, no me sirve inmediatamente como para decir tengo tantas enfermedades, sino que me sale una enfermedad por cada paciente y yo lo que quiero son las enfermedades propiamente dichas. Esto me incordia, esto es ruido. Entonces, afortunadamente, en SQL hay una manera facilísima, cosa que en una hoja de cálculo es como un dolor de narices, ¿verdad? Yo quiero sacar aquellos valores distintos de las enfermedades, es tan fácil como ponerle así, miren, distinct, chupado, y me salen todas las enfermedades distintas que tienen mis pacientes. Genial. Entonces, yo ya, de hecho, aquí ya puedo incluso saber, en este momento aquí solo me sale una parte de la consulta, ¿verdad? Yo le puedo dar aquí y mostrar todo. ¿Quieres ver todas las filas? Sí, sí, me da igual, aunque tengan chupadocientas. Son 47. ¿Ok? Tengo 47 enfermedades diferentes en mis pacientes. Algunos, por supuesto, se repiten, pero no me importa. Yo lo que quiero son los diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, acuérdense, si yo necesito eliminar duplicados, uso distinct. Bien importante. Se usa muchísimo. Otra cosa que veo aquí que está un poco feita, es que no sé, aquí, bueno, parece que sí, que ya al haber hecho esto ya me lo ordenó, pero eso es algo que ha hecho él porque le ha dado la real gana. ¿De acuerdo? En general no tendría por qué haberlo ordenado porque yo no le especifiqué que se ordenara de alguna manera. Yo puedo hacer uso de la capacidad que tiene el interfaz de trabajo con SQL y pulsar aquí click. De hecho, cuando me pongo encima pueden ver que sale una ventanita, un dialoguito, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice? Si le hace shift click, puedes ordenar de una manera ascendente o descendente. ¿Ok? Eso está muy bien porque este bonito interfaz nos lo permite hacer haciendo un simple click. Pero si ustedes lo quieren hacer expresándolo en SQL, es muy fácil también. Lo único que se tiene que decir, como todo en inglés, ¿verdad? Order by. Ordenar por qué. Imagínense que tienen varias columnas aquí. Entonces, se le dice cuál es la columna que le va a servir para ordenar. Y luego le van a decir cómo lo quieren, ascendente o descendente. En este caso, yo veo que me lo ha ordenado él automáticamente de manera ascendente. Así que le voy a decir que no, que descendente. ¿Por qué? Porque me gusta molestarlo, que trabaje. Entonces, ahora, como pueden ver, ya cambió el orden y me lo ordenó descendentemente. ¿Sí? Ningún problema. Yo tengo una consulta súper grande aquí, yo siempre puedo ordenar por cualquiera de las columnas o por cualquiera, no tiene por qué ser una sola, pueden ser varias. Yo solo la separo con una comita y pongo orden por este y después por este y después por este y él va ordenándolo de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Volvamos un poquito a esta selección que habíamos hecho distintos, aunque tengamos orden, aunque esté ordenada. Yo estoy viendo, porque en esta pantalla me lo muestra, todas las filas y puedo saber la cantidad total porque, bueno, pues él hace mucho trabajo gratuito y me saca ya cuántos datos diferentes tenemos. pero eso lo hace esta interfaz también porque es muy agradable, por decirlo así. Si yo quiero contar cuántos valores, se le dice select count. Por favor, contame eso. Ahora, hay que expresárselo bien. Hay que ponerle entre paréntesis qué es lo que quiero contar. Cuéntame todos los valores distintos de enfermedad. En este caso, ya el order by no tiene sentido porque lo único que me va a devolver esta consulta es el número. ¿Cuántos valores distintos tenemos de enfermedad en mis pacientes? Uy. Sí, porque me equivoqué aquí. Perdón, perdón, perdón. Listo. Tenía un espacio que no le gustaba mucho. Tiene que ser count, paréntesis y listo. Y el resultado final pues es el valor que estoy buscando. Tenemos 47 datos de enfermedades distintas. Ahora, por ahora todo ha sido trabajar con una sola tabla pero lo chistoso, lo más interesante de las bases de datos relacionales es que yo puedo unir las diferentes tablas para obtener información compuesta, así se llaman, composiciones de los datos que tenemos relacionados entre sí. ¿De acuerdo? Para eso es muy importante que la información esté realmente bien ordenada y que no tengamos cosas como códigos que no existen y demás porque entonces todo lo que, si uno tiene datos basura, lo que va a sacar como información es pura basura. Entonces es bien importante que los datos siempre estén bien relacionados y no tengamos cosas extrañas. ¿De acuerdo? Como lo que les decía, códigos que están en una tabla pero en la otra no tienen nada que ver. para eso por ejemplo vamos a hacer una composición vamos allá ahí está en línea ¿qué es lo que quiero yo hacer? Vamos a hacer un ejemplito quiero sacar el nombre la enfermedad de pacientes uy, me equivoqué aquí ¿sí? Pero no me interesa solo que salga el código me gustaría saber el nombre de la enfermedad el nombre de la enfermedad no está en mi tabla de pacientes está en la tabla CIE10 tengo que unir la tabla de pacientes con la tabla de CIE10 para que aparezcan juntitos los datos ¿ok? ¿cómo se llama el campo en la tabla de CIE10? Se llama descripción claro en este momento ya no es solamente la tabla de pacientes tengo que involucrar a la tabla de CIE10 es muy amable también y me ayuda a saber las tablas que tengo en la base de datos y eso sí no es cualquier tipo de pegue que voy a hacer con las tablas quiero que aparezca por cada fila de pacientes la base de datos agarre su enfermedad el código de la enfermedad busque el código en la tabla del CIE10 y los funda ¿sí? no quiero que me combine cualquier cosa de la tabla de pacientes con cualquier cosa de la tabla del CIE10 entonces tengo que decirle que empate ¿verdad? que haga un match un empate entre la tabla de enfermedad de pacientes y la tabla del código de CIE10 ¿sí? ¿cómo se hace eso? es facilísimo se le dice que enfermedad que es como se denomina la columna en la tabla de pacientes sea igual a la tabla de código puede puede que sea confuso porque puede una tabla puede tener un nombre de una columna igual que el nombre de la columna de la otra entonces se vale especificar a qué tabla me refiero ¿sí? entonces yo puedo poner así pacientes punto enfermedad CIE10 punto código y si se fijan él es muy amable y cuando yo pongo una tabla y le pongo el punto él ya me dice qué columnas están disponibles es bien chivo esto antiguamente uno sinceramente se las veía tenía que prácticamente que tener en la cabeza todo el diccionario de datos o sea todas las tablas con todas sus columnas o tenerlas apuntadas en algún lado un lío ahora no ahora con estas cosas es súper fácil ¿verdad? en este momento yo ya puedo hacer ese empate entre las dos tablas basándonos en una columna eso se llama composición natural o join también lo conocemos como un join y va a hacerme la consulta ya compuesta vamos a ver esto está ya más bonito ¿lo ven? sale el nombre de la persona sale el código de la enfermedad y la descripción correspondiente a esa enfermedad gracias a esta magia de la composición a través de un join ¿ok? le puedo agregar más cosas divertidas a esto hemos hecho la composición pero es que estoy buscando específicamente a unos pacientes que tengan un problema que claro yo no me puedo los códigos del CIE10 sorry pero no me lo puedo yo lo que quiero es por ejemplo ver quienes tienen problemas vamos a ver datos que tengan ahí alguien que tenga una enfermedad del labio ¿sí? cualquier cosa que ponga labio quiero saber y yo le puedo ir poniendo condiciones descripción igual le puedo poner CIE10 punto descripción punto código no suave punto descripción el mismo operador que habíamos usado antes y que la enfermedad ponga labio vamos a ver uy que chiva ven he jugado con muchas de las posibilidades que me dan primero he hecho una composición he juntado las dos tablas y luego he buscado he filtrado horizontalmente aquellas filas en las cuales la descripción contenía la palabra labio entonces esto ya empieza a ser información ¿sí? ya la base de datos se convirtió en algo útil no se quedó en el puro almacéncito de datos ¿de acuerdo? ¿alguna duda hasta aquí? ya casi vamos a terminar con la parte de SQL solo vamos a hacer una cosita más que creo que les puede interesar ¿todo bien? ¿dudas? ¿preguntas? ¿no? pero ahorita no muy bien última esto tiene muchas posibilidades pero vamos a concentrarnos en las más relevantes las más importantes la otra capacidad más utilizada en SQL es la agrupación ¿sí? es decir que podamos sacar conteos de filas que cumplan determinadas condiciones ¿de acuerdo? por ejemplo quiero que me diga para que no salga bonito esta misma consulta que acabamos de hacer pero sin restricción de lo del labio para que salga algo chistoso le voy a quitar esto me interesa saber cuánta es la incidencia de determinada enfermedad en mi base de datos de pacientes es decir quiero sacar cuántos pacientes tienen una determinada enfermedad ¿sí? para eso necesitaría contar a ver ¿quién tiene lesión de sitios contiguos del labio de la cavidad? entonces empiezo este 1, 2, 3, 4, 5, 6 pum lo apunto tumor maligno ese conteo hacerlo a mano es terrible sobre todo cuando yo tengo una cantidad de datos masiva aquí que tenemos 100 pacientes todavía sería viable hacerlo a mano pero si estamos hablando de miles eso ya no lo puede hacer usted y hacerlo a través de una hoja de cálculo es posible y lo vamos a ver con una tabla dinámica pero si tengo toda la información en una base de datos relacional puedo aprovecharme de la capacidad de agrupación que tiene también SQL ¿cómo se hace eso? voy a necesitar contar entonces necesariamente tengo que poner count que es la palabra de conteo y quiero que me cuente y me lo asocie cada el número a la descripción de la enfermedad porque quiero después sacar un grafiquito que me quede lindo ¿ok? entonces sácame la descripción de la enfermedad es decir esta frase que me describe el nombre de la enfermedad pero por favor cuéntame y si no quiero poner nada lo puedo poner un asterisco ¿sí? cuéntame todas las filas que están asociadas a cada descripción siempre tengo que hacer el empate ¿ok? porque lo que estoy contando son los pacientes que tienen una determinada enfermedad así que la unión la composición la debo hacer pero le voy a decir que me agrupe por la columna descripción ¿ok? pacientes punto perdón pacientes no CIE10 CIE10 punto descripción que es la columna que yo puse por acá veamos esto esto ya está más chido como pueden ver me sale por cada una de las enfermedades que yo tengo cuántos pacientes la tienen ¿sí? esto es lo hasta aquí vamos a llegar con SQL no solo me interesaba que ustedes vieran cómo se puede manejar la información ahora después de que genera esta tabla lo que uno puede hacer es exportar la información ¿sí? le das a exportar aquí abajo sobre esta consulta y guardamos los datos los podemos meter en una hoja de cálculo y hacer grafiquitos también también este bonito interfaz tiene la posibilidad de generar un gráfico ¿ok? veamos ¿qué gráfico me puede generar eso? le voy a poner de nuevo la consulta lo estoy haciendo en otro lado para no perder lo que hicimos voy a tirar la misma consulta y le pongo continuar ¿qué me dijo? ah claro es que tengo que ponerle aquí tengo que seleccionar la base de datos si no, no sabe qué hacer ¿sí? ejecútame esta consulta en la base de datos ID.US listo ya vuelvo a tener los resultados y le voy a decir mostrar gráfico probablemente la representación en línea no es muy interesante pero si la hago ya torta esto ya tiene otra pinta ¿ven? y se puede capturar claro lo que pasa es que son muchos no es muy y no se puede digamos hacer muchas cosas con este tipo de gráfico ¿verdad? pero si usted está trabajando directamente con los datos y lo único que quiere saber más o menos por ejemplo cuánto es porcentaje de una en particular pues ya lo puede ver así y lo puede copiar ¿sí? sale aquí el dibujito bueno a mí me salió por aquí descargado pero como no estoy compartiendo toda la pantalla no lo están viendo pero sale el mismo dibujo ya estoy viendo perdón porque se me movió una cosa eso ya sigo cerrar listo ¿vieron cómo se generó el gráfico? igual también creo que barra puede ser interesante entonces tampoco es que sea una gran maravilla desde el punto de vista estético pero ya me permite jugar un poco con los datos que tengo y generar información para tomar algún tipo de decisión ¿sí? ¿alguna dudilla con esto? ¿todo bien? lo último que me queda a mí de hacer para demostrarles las capacidades que tenemos es la exportación ¿ok? si yo le doy a exportar puedo hacer varias cosas definitivamente formato ¿cómo quiero exportar esos datos? ¿sí? yo puedo exportarlos en CSV de hecho ya tiene una forma de exportar CSV para que Excel no se haga bolas ¿sí? porque Excel es complicadito para que entienda lo puedo mandar también a un formato de tabla listo para editarla en un procesador de texto no en una hoja de cálculo o incluso en un PDF ¿de acuerdo? pero me interesa mostrarles esto por favor úsenlo para que vean cómo funciona pero me interesa que vean cómo se exporta en este formato que se llama JSON yo les comenté que los sistemas cuando se integran entre sí no utilizan tienen que hablar en algún idioma común este JSON es uno de esos formatos que me permiten a mí generar información en un sistema no importa en qué es lo que esté hecho para que otro sistema lo entienda ¿sí? y vale la pena verlo por lo menos verlo un toquecillo nada más ok me la voy a abrir solo voy a se ve feo pero pero si quiero enseñárselo voy a dejar de compartir un momentito la pantalla esa y voy a compartir la otra vean vean esos datos ¿sí? es un poquito raro porque en realidad lo que hace es ponerle corchetes ponerle llaves a cada una de las filas tiene un encabezado este sería el encabezado ok y entre corchetes pues cada uno de los valores cada fila este afortunadamente el Kate es muy inteligente y te permite plegar los datos para que sea más legible ok pero en este momento también lo que me interesa es mostrarle a ustedes cómo un sistema entiende cada fila se le pone el nombre de la columna es muy redundante porque cada una de las filas tiene el nombre de la columna eso es así para que nadie ningún sistema pueda hacerse un lío y cada uno de los valores asociados a esa columna ok así es como se ve un formato JSON así que por cualquier cosa que en el futuro les hablen de es que tenemos que integrar sistemas vamos a usar JSON no sé qué o XML así de esto están hablando no es algo mágico ok muy bien venga algunas preguntas comentarios aquí antes de que empecemos con con el tema de programación ¿cómo lo vieron? ¿lo ven fácil? ¿se lo dejamos todos los informáticos? ¿qué malos son? ¿por qué? ¿ustedes también pueden? hablen hablen díganme ¿qué piensan al respecto? por lo menos un minutillo o dos resulta bastante confuso todos esos códigos me imagino que es con la práctica pero exacto entonces somos como novatos en esto quizás por eso se nos hace difícil es normal es normal mi papel es enseñarles cómo funcionan las cosas es difícil que dentro de sus profesiones vayan a necesitar hacer uso exhaustivo de esto que yo les estoy contando y enseñando ¿verdad? pero sí es muy importante conocer cómo funcionan porque ustedes sí van a interactuar en algún momento para desarrollar algún sistema van a convertirse en interlocutores o en administradores eventualmente estamos en salud pública a lo mejor en gestión hospitalaria o en otras ramas es más frecuente el hecho de tener que conversar con informáticos informáticas y desarrollar sistemas implementarlos pero sí es bien importante que vean cómo funciona y lo fácil o difícil que es extraer la información al rato si les toca hacer investigación que me imagino que les van a dar bastantes temas de investigación resulta que las hojas de cálculo o las herramientas de estadística que eventualmente vayan a usar se les quedan un poquito cortas ¿sí? para procesar los datos entonces también me interesa mucho que vieran cómo funcionan las tablas porque al más no haber tiras todos los datos a un archivo CSV sacas el video de la asignatura y haces un par de selects ¿sí? copiando y pegando y buscando un poquito y ¡pah! y en menos de media hora has terminado de hacer un trabajo con el que estarías realmente enfrascado durante una hora dos horas para poder sacar una tabla resumen de los datos de una investigación ¿sí? claro cosas muy sofisticadas pues se cuestan más ¿verdad? pero eventualmente les puede sacar de un aprieto saber cómo funcionan estas pequeñas bases de datos ¿de acuerdo? ¿algún comentario más? ¿todo bien? listo bueno pasamos a otra parte interesante bueno para mí creo que es la más divertida pero igual ustedes van a decir pues chica pero esto de programar y yo ¿por qué voy a tener que aprender a programar? yo no me metía en este rollo para programar ¿verdad? eso que que lo haga otro pero igual es interesante saber cómo funcionan estas cosas ¿verdad? para poder hacer incluso algunos trabajillos que eventualmente les salgan les voy a enseñar lo más básico de la programación en esto no nos vamos a entretener mucho vamos a estar trabajando durante esta semana y la que viene viendo algoritmos muy sencillos para que tengan un conocimiento básico sobre el tema y que también cuando les digan que hay programación pues ustedes puedan valorar el esfuerzo que eso conlleva ¿sí? muy bien vamos a compartirles a continuación la presentación y acabaremos instalando el programita que necesitamos para aprender a programar base de datos muy amable y existe tu trabajo están viendo ¿verdad? ¿en presentación? sí bueno esto es lo que ustedes me dijeron ¿han hecho alguna vez algún tipo de ejercicio de programación? y la respuesta fue pues tres personas dijeron que alguna vez pero no se acortaron de nada y la mayoría no no es algo que hayan hecho jamás bueno pues con más razón primero no hay que ponerse muy heavy ¿verdad? con este tema pero con más razón vale la pena enseñarles un poquito de qué es programar ¿ok? lo más interesante de esto pues es hablar de algoritmos o sea formas de resolver problemas díganme si están viendo la parte de abajo completamente aquí donde pone definición de la raya sí vale vale es que me sale una raya como que está cortado entonces por cualquier cosa que no lo estuvieran viendo entonces el concepto más importante a la hora de programar es resolvamos tenemos problemas y necesitamos algún mecanismo obviamente usando una computadora o no para poder resolver un problema y llegar y conseguir lograr un objetivo ¿verdad? normalmente para hacer un algoritmo pues lo que son son operaciones son cosas que yo tengo actividades en la práctica que tengo que hacer si estamos hablando de algoritmos de computadora normalmente son operaciones numéricas o trabajo sobre las cadenas de caracteres ¿sí? entonces eso es lo que hace una computadora pero nosotros y nosotras hacemos algoritmos todos los días todos 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 los días y un ejemplo el ejemplo más más básico de un algoritmo pues son las recetas de cocina ¿sí? por eso a los informáticos nos gusta mucho cocinar porque nos gusta hacer algoritmos por lo menos a mí ahora ¿cómo hacemos para expresar un algoritmo? ¿cómo lo diseñamos? ¿cómo lo escribimos de de manera inteligible? y por supuesto ¿cómo hacemos después que ese algoritmo escrito lo procese lo interprete y lo ejecute una computadora? la primera manera más digamos próxima a lo que nosotros entendemos son los diagramas de flujo ¿alguien ha visto alguna vez un diagrama de flujo? me imagino que sí ¿sí o no? yo no recuerdo ¿no recuerdas cómo es un diagrama de flujo? pues bueno así ah pues sí esto es un diagrama de flujo amigos y amigas diagrama de flujo no son más que cajitas en los cuales unidas con flechitas que dice primero hago esto después de esto hago lo otro pero tengo que ver si he llegado a una condición que se representa con un rombito si la condición no se cumplió pues entonces me voy por este camino si sí se cumplió me voy por este otro camino y también se vale hacer esto que es volver a preguntar bucles ¿ok? esa es la forma más sencilla de representar un algoritmo ¿sí? ¿ahora sí ya le suena? hoy sí hoy sí perfecto muy bien si ustedes pueden hacer diagramas de flujo ya saben programar esencialmente el único problema que hay es que no siempre no siempre es fácil ¿cómo decirles? sentarse a escribir a cabalidad cómo resolver unas cosas las personas en realidad no trabajamos bueno no todo el mundo la gran mayoría no trabajamos como una computadora sino que utilizamos algo que se llama neurísticos es decir formas de resolver las cosas que sabemos intuitivamente que van a llegar al objetivo que estamos buscando pero que no necesariamente tienen que ser perfectas exactas ¿de acuerdo? entonces sentarse a escribir un algoritmo que realice de manera eficiente en el menor número de pasos lo que queremos no siempre es fácil entonces en muchas ocasiones cuando hacemos un diagrama de flujo de un proceso nos damos cuenta hacer ese ejercicio es muy interesante porque uno se da cuenta de que está haciendo cosas que en realidad no están aportando mayor cosa sino que es un lío o algo que se hace por costumbre pero que en realidad no es lo que se necesita para llegar al objetivo ¿de acuerdo? vaya espéreme porque se me ha quedado sin pantalla completa la voy a poner en pantalla completa mejor ahora sí muy bien la siguiente manera de demostrar o de escribir un algoritmo es un pseudocódigo ¿qué es el pseudocódigo? pues es una especie de lenguaje de programación pero con palabras naturales ¿sí? y es con lo que vamos a trabajar aquí tienen un enlacito pero básicamente es así ¿de acuerdo? ahora vamos a hacer algunos ejemplos después de instalar el programita de trabajo en pseudocódigo es una forma de expresar lo que yo quiero hacer con palabras naturales ¿sí? hacer escribir sí entonces tal cosa sin utilizar palabras en inglés ni nada de eso ¿ok? eso es un pseudocódigo y ya lo vamos a trabajar y por supuesto lo que entienden realmente las computadoras los lenguajes de programación vamos a ver también algunos ejemplos chiquititos de lenguajes de programación ahí si quieren ver la descripción de qué es un lenguaje de programación pues le pulsan el enlace ahorita no me voy a entretener mucho con eso cuando yo desarrollo un programa básicamente utilizo tres cosas es así de simple se lo prometo son tres cosas eso es un teorema que se llama teorema de programación estructurada hay varios lenguajes de programación que siguen otro mecanismo que son los lenguajes de programación declarativa pero cuando nosotros trabajamos con lenguajes de programación normales imperativos lo que utilizo son estos tres mecanismos primero secuencias de instrucciones es decir primero hace esto después hace lo otro después hace lo otro y así una cosa detrás de la otra ahora vamos a ver un ejemplo para que les quede claro que es lo que estoy diciendo y normalmente varias de esas cosas que yo hago en secuencia es asignarle valores a los objetos yo defino una variable persona le digo la persona es iris ¿de acuerdo? y le pongo un valor el estudiante es el número tres además de esas cosas que yo les puedo asignar directamente en el programa también las puedo capturar en caliente es decir puedo decir introduzcame en el teclado ¿verdad? ¿cuántos estudiantes tiene? 15 ahora dígame el nombre del estudiante número uno Janet y le voy escribiendo enter, enter, enter esa es una operación de entrada por supuesto el sistema tiene que devolver la información de alguna manera puede ser imprimiendo en la pantalla o en una impresora o generando un archivo de lo que está procesando ¿de acuerdo? por ejemplo voy a sacar el promedio de notas de todos mis estudiantes entonces eso lo acabo imprimiendo el promedio de notas es tal los pongo en la pantalla una vez que ya tengo ese tipo de sentencias de asignación también puedo establecer condiciones y hacer cosas en función de los valores que tengan mis variables lo que en un diagrama de flujo era el rombo si se da que la variable es igual a 5 entonces escribe en la pantalla tengo 5 estudiantes por decir algo así eso es una sentencia de selección ¿ok? o condición y luego repito cosas en todos los algoritmos que ya valgan un poco la pena no solamente una cuestión de asigno pregunto sino que normalmente digo ¿tienes algún estudiante más? sí agrégalo y le pones la nota entonces voy a repetir las mismas cosas con diferentes valores hasta que se cumpla determinada condición eso es lo que se llama iteración o bucle y también pueden estar anidados es decir que yo puedo tener una iteración y dentro de esa iteración otra iteración etcétera etcétera por ejemplo imagínense que yo estoy haciendo promedios de todas mis asignaturas imaginemos que yo tengo 5 asignaturas yo tengo una iteración para cada una de las asignaturas pero por cada una de las asignaturas tengo una cantidad diferente de estudiantes entonces dentro de la iteración de las asignaturas voy a iterar por todos los estudiantes que tengo en cada una de ellas eso estaría en una iteración anidada ¿de acuerdo? muy bien veamos esto con un ejemplo interesante una receta de cocina ¿ok? quiero ver porque me desapareció una si me desapareció no bueno un momento si no importa ya la agregaré cuando se la comparta le voy a agregar el resultado final de esta receta porque es una receta de verdad que yo hice hace poquito esta es una receta típica de Semana Santa de donde yo vengo que es España ¿sí? se trata de hacer un dulce que se llama leche frita y necesito estos ingredientes si estoy hablando de un algoritmo esto es lo primero que yo voy a hacer asignar una serie de variables que en este caso serían los ingredientes que voy a usar y ponerles una serie de cantidades ¿ok? asignaciones ahora empieza el algoritmo esto son secuencias de operaciones o de acciones ¿sí? es la primera parte de todo algoritmo siempre empezamos así buscamos una fuente mojamos el papel de cocina con aceite separamos un poquito de leche mezclamos la harina con la medicina y el azúcar y le agregamos un poco de leche aquí no he hecho nada sofisticado simplemente he seguido primero esto segundo esto tercero esto importante no puedo poner la carreta delante de los bueyes ¿ok? en los algoritmos siempre la secuencia tiene un sentido en la programación imperativa que es la que se utiliza cuando estamos haciendo una receta de cocina ¿de acuerdo? entonces normalmente hacer primero una cosa después otra cosa después otra cosa es parte del algoritmo ¿ok? si no nos va a salir la receta una cosa horripilante como les decía esto son secuencias de instrucciones ¿ok? ningún problema con eso ahora ya comenzamos con temas interesantes vamos a batir esa mezcla que acabamos de hacer en los cinco pasos primeros pero ¿qué significa batir? ¿hasta qué punto voy a batir esa mezcla? mientras no estoy homogénea voy a seguir batiendo ¿ok? eso es una iteración cuando uno ya ha hecho un par de recetas de cocina ya entiende el término homogénea ¿qué quiere decir homogénea? que no tiene grumos que no tiene pedazos así sin disolver yo voy a tener que estar mirando comprobando visualmente esa condición hasta que se cumpla y mientras no se cumpla voy a estar dándole y dándole y dándole durante el tiempo que sea necesario ¿de acuerdo? eso es una iteración ¿qué pasa aquí? puedo tener condiciones ah es que me gusta que la leche frita tenga un pequeño sabor a canela y además que sepa un poco cardamomo con cardamomo sale buenísimo por cierto ah pues eso es una condición si tengo estos ingredientes entonces agrega ¿de acuerdo? ya tenemos todo iteraciones asignaciones en secuencia condiciones ya casi terminamos la receta hay otra otra iteración importante tengo que conseguir que se haga una pasta ¿sí? una especie de puré muy suave es otra iteración voy a estar hirviéndola muy suavemente porque si no se me quema garantizado que se le quema así que tiene que hacerlo con mucha suavidad y removiendo 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 hasta que queda una textura bueno pues una especie de bechamel ¿ok? y vamos a ir repitiendo eso y por último una serie de secuencias de pasos final con una iteración porque lo que vamos a hacer es freírlos vamos a hacer vamos después de dejarlo toda la noche en la refri esa mezcla la vamos a cortar la vamos a revalorizar y la vamos a ir friando por pedazos eso es otra iteración ¿de acuerdo? cada pedazo tiene que ir rebozado y frito ¿sí? ¿alguna duda con respecto a lo que es un algoritmo y sus diferentes pasos? ¿les quedó claro con la receta? ¿todo bien? todo el mundo todo el mundo ha hecho algo alguna vez de cocina aunque sea mínimo ¿verdad? a lo mejor esa es un poquito sofisticadilla porque me interesaba demostrar varias iteraciones y condiciones pero vamos en general todo el mundo sabe lo que es ok ahora vamos a instalar una herramienta la que les puse ahí en el curso necesitamos programar en serio aunque aunque no utilicemos un lenguaje de programación súper profesional porque eso sería ya meternos en un jardín bastante complicado ¿sí? pero por lo menos pero sí se puede programar en pseudocódigo sin ningún problema entonces si gustan alguien porque si lo hago yo es muy fácil entonces dejo todo el mundo medio perdido alguien que quiera ofrecerse voluntario voluntaria para instalar la herramienta ¿quién se anima? venga aquí nadie dice yo por ahí muy bien Dennis gracias ya le di descargar pero me sale esto correcto muy bien yo no sé qué sistema operativo tienen ustedes en su computadora yo tengo Linux pero ustedes tienen Windows la mayoría ¿verdad? Windows entonces tienes que descargar el instalador para Microsoft Windows el de arriba ¿el primero? el primero el primero sí ese portable es por si ustedes lo quieren instalar no instalarlo sino tenerlo por ejemplo en una USB y solo meterlo en otra computadora darle clic y funciona igual ¿ok? en este momento se está descargando es bien chiquitito el programita no tiene mayor cosa ahí abajito le quedó descargado solo dele clic y a ver qué pasa ven le doy a la verdad es que yo no estoy viendo nada dice ¿quiere permitir que esta aplicación de un aumento desconocido de un anunciante desconocido haga cambios en el dispositivo? ah sí claro lo que pasa es que como no la ha hecho Microsoft está firmada pues entonces si quieres ajá ahora dale compartir de nuevo para ver si podemos ver el escritorio ya el navegador ya la descargamos y ahora la cuestión es la instalación y si hay que responderle que sí que confías en él garantizado que no es un virus ¿sí? eso súper bien gracias muy amable dale siguiente entonces cuando les salga esa advertencia no tengan no tengan ningún tipo de digamos de objeción es algo natural que Windows hace para aceptar esa licencia aprovecho ahí el comercial ahí casi siempre cuando instalamos programas lo primero que te presentan es una licencia ¿sí? en este caso la licencia que está aceptando usted es una licencia libre ¿qué quiere decir? que puedes hacer con el programa prácticamente lo que le te dé la gana y no tienes que decirle nada al autor ¿ok? en este caso pues es una licencia muy benevolente dale siguiente instalar bien siguiente se ha detenido la función de compartir pantalla sí me imagino mira a ver si puedes volver a compartir la pantallita o nos dices más o menos qué es lo que te sale eso es eso es muy bien en este cuando les pregunte esto por favor pónganle es que esta esta aplicación se utiliza realmente para enseñar a programar en primero de 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 los cursos de ingeniería en informática o licenciatura en informática entonces tienen muchos perfiles de porque cada universidad cada profesor prácticamente tiene su gustito ¿verdad? entonces hay perfiles precargados para la universidad periquita no sé qué nada que ver en este caso nosotros vamos a usar el perfil por defecto que tiene PSAIN que está muy bien por cierto entonces le damos a la opción 3 no seleccionar el perfil correcto ya ya listo ya instalaron el programa ya pueden empezar a programar de verdad ¿sí? ahora cosas que tiene PSAIN bonitas uno puede escribir el algoritmo así escrito o puede utilizar una herramienta de diagrama de flujo y el solito le va a construir el algoritmo a partir del diagrama de flujo ¿de acuerdo? vamos a ver esas dos opciones dejo de compartir ya si quieres y ahora voy yo solo lo voy a ejecutar no es difícil de instalar ¿verdad? lo he dicho si a alguno le da algún problema a la hora de instalarlo me avisa ¿están viendo mi pantalla? es prácticamente lo mismo que estábamos viendo en la pantalla de Denis ¿verdad? ¿sí? muy bien sí normalmente y esto es una costumbre que tenemos todos y todas los informáticos e informáticas lo primero que hacemos cuando usamos un lenguaje nuevo es un programa que llamamos Hola Mundo así literalmente ¿qué hace el Hola Mundo? escribe Hola Mundo en la pantalla nada más para ver cómo funciona porque nosotros al final acabamos aprendiendo explorando y tocando todos los botones bueno pues un Hola Mundo aquí primero al algoritmo se le suele poner un nombre Hola Mundo y es costumbre también que a la hora de escribir un programa utilicemos algo que se llama indentación o tabuladores las cosas que se anidan o que se agrupan normalmente las ponemos un poquito metidas hacia adentro ¿sí? para que visualmente el programa sea mucho más legible ¿cómo se escribe en la pantalla Hola Mundo? pues le digo escribir Hola Mundo y ya listo este es mi programa Hola Mundo y lo único que va a hacer es imprimir en la pantalla ¿cómo puedo hacer para ver o para ejecutar este programa? le doy al botón de play ¿sí? le doy al botón de play espérese porque me salió otra ventanita ¿están viendo la ventana de ejecución? ¿o se quedaron en la pantalla principal? en la principal en la principal vaya entonces miren lo que me ha salido en otra ventanita eso es así de sencillo escribió Hola Mundo y se acabó ya no hizo nada más ¿ok? muy bien siguiente cosa que podemos hacer divertido esto lo único que hace es imprimir pero podemos decirle que que escriba algo y que lo lea y luego lo imprimamos por ejemplo ah bueno pero antes de eso si me interesa que vean esto este algoritmo Hola Mundo si yo le pulso en este botoncito de diagrama de flujo ¿cómo se ve? ¿ven? con este programa de lo que se trata bueno no sé si lo están viendo permítanme no no lo están viendo por la misma onda de la compartición va para allá ¿ven cómo se ve? en diagrama yo puedo agregarle cosas en el diagrama de flujo y él automáticamente por ejemplo voy a decir métale aquí que lea número y le voy a poner aquí y aquí le voy a poner usted ingresó número ok vamos a ver qué es lo que hace eso básicamente lo que hace el algoritmo ahora es escribe un número en la pantalla va a leer una variable que se llama número que va a almacenar lo que yo escriba y luego me va a imprimir las palabras tras usted ingresó le voy a poner un espacio para que se vea bonito y va a imprimir después de eso usted ingresó va a imprimir lo que yo escribí ok lo voy a ejecutar espérense un segundito aquí espérenme un toque un segundito porque me falta ponerle esto para que yo se los pueda enseñar bonito eso es voy a compartirles ahora cómo se mira el programa super programa vean ven cómo se mira me dice escribe un número le pongo un 5 y me responde usted ingresó 5 ¿sí? de acuerdo así que ustedes pueden programar también con un diagrama de flujo voy a cerrarlo aquí un momentito un segundo porque no me deja mover la la ventana sí ya sé lo vuelvo a compartir así es como me quedó se me habían olvidado poner las comillas en el texto cuando yo pongo un texto normalmente siempre se le ponen comillas dobles o simples ¿verdad? ¿cómo se en diagramas de flujo al principio pues cuando uno se lía un poco puede ser interesante utilizarlos ¿verdad? pero es mucho más rápido que arrastrar al diagrama de flujo estas cajitas suele ser mucho más rápido utilizar la el lenguaje de programación aunque sea en pseudocódigo ¿cómo se ha visto cómo se ve el programa que yo acabo de hacer en pseudocódigo? pues se ve así cuando usted está programando en el diagrama de flujo automáticamente él actualiza el programita que tiene ¿ok? entonces lo que hizo fue escribir las palabras escribió el número leyó el número este es el nombre de la variable y luego lo exprimió algoritmo sencillo ¿cómo lo ven? programar es fácil ¿no les parece? ¿sí o no? sí o sea se ve se ve como menos trabado o sea no tanto pero ya está más digerible tiene toda la razón es que además estamos usando español para expresarle lo que queremos así que realmente esto es mucho más digerible que el SQL ¿verdad? indudablemente bueno vamos a hacer algo más divertido hasta ahora solamente he escrito algo y he impreso algo y ya ¿verdad? hagamos una pequeña operación vamos a ponerle aquí que este algoritmo se llama suma escribe el primer número hay que ponerle el número o número 1 vaya vamos a ponerle otra vez que escriba el otro número o le vamos a poner un nombre de variable más variable más leer A leer B muy bien lo que vamos a hacer ahora es una asignación ¿qué es lo que queremos asignar? queremos crear una variable C y queremos que en ella se meta la suma de A y B si se fijan en PSEINT eso se puede expresar de dos maneras con una flechita que se escribe primero el menor y luego un guión y el solito lo convierte en una flecha ¿ok? o también se puede poner con un igual ¿de acuerdo? es más intuitivo y a nosotros en los lenguajes de programación generalmente los de verdad se utiliza el igual pero como el igual no significa que algo se le asigne sino que significa que una cosa es igual que la otra puede ser un poco confuso por eso la flechita suele ser un poco más intuitiva solamente acuérdense que es escribir primero el símbolo menor y luego el guión ¿ok? se lo voy a poner separado aquí para que no lo convierta pero es menor seguido de un guión y cuando eso se hace así el solito lo va a convertir ahí no porque no tiene sentido ¿sí? entonces lo que voy a poner aquí la suma de a le pongo esto sí, sí, sí ya le voy a cerrar la comilla ¿sí? vaya ya más b es igual a cerro comillas coma c ¿sí? super programa leo a leo b lo sumo se lo meto en c y luego escribo el resultado ¿ok? algoritmo suma veamos cómo cómo se ve voy a compartirles ahorita la ejecución ¿están viendo? no estoy seguro suave sí sí aquí aquí están viendo ¿verdad? chévere he compartido el texto mejor para que veamos las dos ventanas por ahora suave suave ahí comparte ok 3 escribirse un número 6 muy bien la suma de 3 más 6 es igual a 9 qué obediente qué bonito ¿vieron qué fácil? ¿alguna duda hasta aquí? no ¿no? ¿todo bien? ok vamos allá voy a compartir de nuevo y ahora les voy a enseñar otra cosilla del PSAIN perdón perdón se me perdió el compartir listo ok ya estamos volviendo a ver esto voy a crear otro algoritmo nuevo vaya este suma ya lo hice otro nuevo si le doy aquí a la a la hojita me abre otra pestaña para que yo haga otro algoritmo en paralelo ¿cómo le vamos a llamar a este? par o impar es un algoritmo también bastante sencillito lo que quiero hacer es ver si un número que me escriban es par o es impar ok vamos a ver lo primero que tengo que decir escribir denme un número por favor y lo vamos a leer lo que pasa es que ahí pone número porque número es una palabra reservada le voy a poner num ya lo entiende pero por cualquier cosa ¿cómo puedo hacer yo para que él averigüe si un número es par o es impar? normalmente lo que se hace es dividir entre 2 y si la división me da de resto 1 es impar y si me da de resto 0 es par ¿cierto? ¿verdad que sí? vamos a hacerlo así resto va a ser el número y hay una operación vean esto si ven la parte del lado izquierdo tengo operadores y funciones ok también tengo aquí la lista de variables que estoy usando en este momento pues tengo la variable num y la variable resto lo voy a dejar aquí lo voy a cerrar yo les voy a enseñar algunas cosas más después pero en este caso lo que tengo aquí son las operaciones que puede usar no me las tengo que saber de memoria él me dice cuáles puede usar no es tampoco una maravilla ¿verdad? solamente puede hacer las más básicas en este caso lo que yo quiero es averiguar el resto que es esta función número módulo uy perdón módulo dos ok ¿cómo puedo saber si es par o sin par? dependiendo de lo que salga en resto si resto es igual a uno entonces fíjense que él automáticamente me lo ha movido hacia la derecha ¿sí? escribir es impar ¿ok? y aquí me voy al principio y le voy a decir si no ¿qué tengo que hacer? escribir uy esto se ha confundido un poco así es par espérame porque me está no lo está detectando bien porque le puse si no separado perdón ¿listo? así le he expresado una condición ¿de acuerdo? ¿alguna duda con respecto a una sentencia de condición? bien fácil ¿verdad? sí le pongo la condición entonces si se cumple le pongo lo que tiene que hacer si se cumple y si no le pongo lo que tiene que hacerse si no se cumple chao hasta ahí fácil fácil ¿verdad? vamos a ver si esto funciona voy a compartirles ahora sí en el escritorio para que lo veamos bien de mi número 3 es impar otra vez 4 es par muy bien hace hace lo que tiene que hacer vamos a compartir vamos a compartir de nuevo el presente ¿alguna duda con eso? esa no era la otra ventana esta ¿qué tal? ¿alguna dudilla con eso? díganme ¿cómo lo ven? ¿todo bien? ¿qué es el módulo? el módulo es la operación que divide entre 2 y obtiene el resto bueno que divide entre lo que sea y obtiene el resto de la división o sea si yo divido 3 entre 2 el cociente de esa división es 1 y el resto 1 ¿ok? entonces yo utilizo hagamos eso buena pregunta vaya cociente el número entre 2 ¿ok? ¿cómo introduce esa flechita que no me fijé? ah bien bien le tiene que poner un menor ese simbolito que está viendo en la pantalla e inmediatamente después un guión yo lo voy a poner separado para que lo pueda ver el guión es el menos si yo lo pongo juntito ¿ok? ah y escribo esto lo voy a hacer seguido para que lo convierta ¿ve? aparece la flechita ¿lo vio? sí sí gracias muy bien aquí le voy a poner es impar cociente tal cosa y ahora le vamos a poner tal cosa listo le doy play espérenme que les comparto ahí está denme número 5 bueno aquí me sale la operación cociente no hace no hace solo el cociente sino que lo divide de verdad ¿verdad? pero créanme que es el resto ok quiero ver ¿qué hora es? 52 muy bien nos da tiempo hacer uno más y el otro lo ven en el vídeo muy bien hemos visto una condición ahora vamos a ver y terminamos aquí por hoy una iteración ¿sí? y antes bueno antes de eso también me interesa que vean cómo se ve esto en el el con un diagrama de flujo ciertamente creo que les puede interesar veanlo antes de pasar a nada ven cómo se ve el programa en un diagrama de flujo verdadero falso imprime una cosa imprime la otra y termina ¿de acuerdo? pero esencialmente es lo mismo solamente que uno está escrito y el otro está dibujado hacen exactamente igual ¿sí? volvemos a nuestra a nuestra pantallita vamos a hacer otro algoritmo chiquitillo ¿qué algoritmo vamos a hacer? vamos a hacer un algoritmo que me calcule un promedio que es bastante fácil promedio ¿cómo calculamos un promedio? a ver que alguien me diga ¿qué tenemos que hacer para calcular un promedio? sumando todas las notas y dividiéndolas entre el total correcto lo que hago es primero tengo que saber cuántas cuántas notas tengo ¿verdad? y empezar a sumarlas una nota otra nota otra nota las sumo todas y luego las divido entre la cantidad total de notas ¿cierto? ¿sí? sí vaya ¿cuántos números? y leemos y le metemos una variable que se llama cantidad ¿ok? muy bien vamos a utilizar una variable que nos va a servir para ir sumando todas las notas unas con otras lo vamos a llamar acumulador ¿y qué pasa? el acumulador en principio va a tener un cero ¿sí? vamos a poner que vale cero ahora necesito preguntar una cantidad de veces que los números que quiero hacer de los cuales quiero hacer el promedio ¿verdad? entonces se utiliza una sentencia que es una iteración voy a utilizar una variable auxiliar que se llama i le voy a poner desde que es un 1 hasta que llegue a la cantidad es decir esa variable i va a ir 1 2 3 4 hasta que llegue al número cantidad que me escribieron ¿ok? hacer ¿qué es lo que quieres hacer? escribir dato y le voy a poner para que me lo ponga bonito le voy a poner ese dato numerito i luego una comillita luego voy a leerlo y ¿qué voy a hacer con ese dato? lo voy a sumar al acumulador ¿ok? esto es bien interesante como pueden ver yo he utilizado en la asignación el mismo nombre de la variable a un lado y al otro ¿qué va a hacer eso? va a agarrar el valor que tenía anteriormente le va a sumar dato y lo va a sobreescribir ¿ok? va a ir pisando encima el valor del acumulador en cada una de las iteraciones y terminará el bucle cuando termine la cantidad de números que yo le dije que tenía que hacer ¿cómo calculo el promedio? promedio es igual al acumulador que tiene toda la suma de todos los números entre la cantidad de números que yo le dije y por último lo que pasa es que quiero ver ¿por qué me dice que no? ah porque el problema es que lo he llamado igual el nombre del algoritmo entonces él piensa que lo quiero quiero hacer un subproceso no sé eso promedio le voy a llamar le voy a poner escribir el promedio es prom listo eso es un buclecito que va a ir guardando los datos que me van escribiendo los va a ir sobre escribiendo en el acumulador y después lo va a dividir y le voy a dar play a ver qué pasa vamos a poner el escritorio completo ¿cuántos números? hola perdón no, 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 no no, no, no dato número 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, el promedio es 4. ¡Qué bonito! Pues con esto se puede hacer ya de todo. Tenemos asignaciones y secuencias de operaciones, tenemos sentencias de selección y tenemos iteraciones. ¿Ok? Cualquier algoritmo que se les ocurra se pueden hacer con lo que acabamos de ver, cualquiera. Yo les voy a compartir en el video que les voy a grabar otros algoritmos para hacer otras cosas, ¿sí? Otros ejemplitos y cómo se puede ir viendo paso a paso cómo van cambiando los datos. ¿Ok? Eso se los voy a dejar grabadillo para que lo vean y me pregunten todo lo que necesiten. Ahora, déjame compartir. Ya son las 12. Importante. Por cualquier cosa que alguien haya llegado después. La base de datos queda abierta hasta el viernes que viene para que terminen de subir las tablas. La tarea que voy a publicar a lo largo de la semana es que, después de que ustedes vean cómo funciona el present y todo lo demás, y si quieren, pues con mucho gusto podemos quedar algún día otra vez por la noche, pero me dicen si van a poder. ¿Ok? Para que no nos suceda un poco lo que nos pasó esta semana, que luego al final solamente podían dos o tres. No vale mucho la pena en ese sentido. ¿Ok? La tarea que va a quedar para este sábado que viene, no para el otro, es que ustedes piensen en un algoritmo, el que quieran, el que quieran, que mínimo tiene que tener una selección y una iteración. Cualquiera, cualquiera, no me importa. Y lo programen con este aparatito, el present. ¿Ok? Tienen que pensar en ese algoritmo y subir el algoritmo al Moodle y que se ejecute y listo. ¿Ok? Un pequeño algoritmo, por favor no se compliquen la vida. Si puede ser algo que les sirva para lo que estén haciendo, pues súper bien. Pero vale cualquier cosa, siempre y cuando tenga como condición. Obviamente van a tener que asignar variables y tener secuencias de pasos, pero por lo menos tiene que tener una sentencia de selección y una iteración. ¿Ok? ¿Y qué vamos a subir? O sea, ¿cómo lo vamos a subir? ¿Una captura? No, no, no. El texto. Van a seleccionar. Van a seleccionar el texto. Ajá, seleccionar el algoritmo, periquito, no sé qué, no sé cuánto. Lo pega y chao. Eso es todo. Desde el punto de vista de la presentación, no es mayor cosa. Lo complicado es que hay que quebrarse la cabeza viendo qué hace. Es parte de la tarea pensar un poquito qué puedo hacer con una sentencia de selección y una iteración o varias. Por mí no hay ningún problema. Si les gusta hacer algo muy complicado, no hay problema. ¿Ok? Ok. Bien. Estén pendientes del, yo creo que para el martes, a más tardar, les subo ya el video con más cosillas sobre el PSAIN. ¿Sí? Lamentablemente no lo podemos hacer. De hecho nos sirve de ventaja no tener lo que hacer para el sábado porque así tienen más tiempo para hacer esta tarea y preguntar y lo que sea. ¿Ok? Ok. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas. Y así quedamos. Gracias. Adiós. Chao. Gracias.